Reflexionando para vivir y ser mejor todos los días. Todo matrimonio, absolutamente todo matrimonio, debe combatir sin tregua a un monstruo que todo, todo lo devora y lo destruye. Ese monstruo es la costumbre. Amigas, amigos, para que su matrimonio florezca, para que su matrimonio siga siendo fuente de amor, hay que combatir la costumbre, innovar, modificar, cambiar, siempre, siempre en busca de que el amor en el matrimonio se sienta alimentado y retroalimentado.